Después de varios años, un equipo de Barranca Bermeja vuelve a participar en el torneo Categoría C de Fútbol. Se trata del equipo Rondón FC. Nosotros fue una experiencia muy importante porque, como usted me lo dice, es una experiencia primera vez. Club Rondón Partimano ya a este nivel de categoría y bastante. Hemos aprendido muchísimo, tanto jugadores como cuerpo técnico y todos estamos aprendiendo también. Ha sido un aprendizaje único y seguimos en este aprendizaje cada día más y aprendimos más. Rondón enfrentó el día sábado al equipo de Juan Carlos Quinteros en la cancha del Club Infantas, debutando con empate uno por uno. Se siente un sinsabor horrible el saber que estamos de local y saber que la expectativa y el anhelo eran también los tres puntos. A pesar de que se marcó, sentimos que quedamos en deuda con el fútbol de Barranca, quedamos en deuda con la afición. Pero bueno, esto es así, esto toca replantear rápido porque es un torneo corto y tenemos que sumar en la próxima fecha. La verdad, un poco agridulce. Tuvimos la posición de la pelota, pero al final no concretamos los goles y eso nos pasó factura. Llega el empate de ellos y nos coge un poco mal parada la defensa. Será el resultado de empate y trabajar para el próximo partido. La anotación del equipo local fue de Jason Rondón en el segundo tiempo. Los invito a todos de Barranca Hermeja, ya que es el único club de Barranca Hermeja que está representando la primera C. Que se nos vinculen, que lleguen, nos colaboren con patrocinio, ya que tenemos viajes, alimentación, muchas cositas para comprar para estos jugadores. Es que lleguen al Club Rondón, se comuniquen con nosotros, se comuniquen conmigo al 304-2055-187. Le agradecemos cualquier donación, cualquier que nazca en su corazón, para nosotros es muy importante. La primera salida y el primer empate para el elenco barranqueño. Rondón FC es el único equipo de la ciudad en participar en este torneo nacional.